Estudios Red Henry Films, producción, dirección y edición de video, audio y fotografía. Contacta a el teléfono 044-786-125-2891. Buena producción del video de Paso de Tierra Caliente en Facebook. 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 Gracias. 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 Y se quedó quieta la música y vámonos a buscar una silla. Los que se quedan de pie se van a ir a su lugar. Bien. Ya. Tenemos. A ver, no se levanten. Los que ya vamos bajando del escenario, quedábamos descalificados. Bien. Muy bien, hijos. Ya los que se quedaron de pie, vayan a su lugarcito. Evidentemente, suerte aquí. a la próxima, sigan participando muy bien, muy bien bien, bien, bien nos levantamos nos levantamos y seguimos escuchando la música seguimos escuchando la música bailando, bailando moviéndose, bailando y las palmas donde están esos aplausos de apoyo a estos chiquititos escuchen ese ánimo vamos rápido ahí está, ni modo chiquita adiós otra que se nos va sin juegos bueno, muy bien siguen en la competencia vamos, bailándole bailándole, bailando ya se detuvo la música agua, aguas agua chiquito este niño ya quebró la silla, en vez de ganar juegos gratis va a pagar una silla vean nada más qué cosas pero bueno dale a ver esta es la abeja miope, 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 miope miope, miope novia del San agua ya que ¿qué les dije yo? ¿qué les dije? ay hijo ya llevas dos ya llevas dos mira nada más ¿quién es su papá? venga a pagar la silla cien pesos oiga se la vamos a dejar baratita bueno, ni modo a ver ni uno de los dos ahora porque ni modo así es este negocio ¿verdad? bueno vamos a continuar con cuidadito a ver tenemos a un niño y a tres niñas a ver el aplauso para las niñas las mujeres y el aplauso para el niño los hombres ¿quién va a ganar? ¿los hombres o las mujeres? las mujeres ¿quién va a ganar? las mujeres ¿quién va a ganar? las mujeres tú diles tú diles que las que van a ganar obviamente somos nosotros los hombres ¿verdad? ¿quién va a ganar? los hombres porque nosotros somos más que machos ¿cómo ven? ¿cómo ven? oigan y para que vean vamos espérame espérame vamos a ver fíjese bien ¿quién manda en tu santla las mujeres o los hombres? los hombres a ella como que se la pensó dice pues en mi casa como que mi mamá pero yo voy a mandar dice a que vean bueno muy bien chiquito muy bien Davidillo sale vamos acomodándole las sillas espérame tantito con la música un poquitito bien otro ritmito por ahí que tengamos de música a ver otro ritmo de música para poder continuar y seguimos y esos aplausos ¿dónde sale ese público? bien bien el aplauso y bailamos alrededor de todas las sillas seguimos aguas eso eso adiós bien de pie de pie de pie y para que vean aquí sigue este valiente miren nada más dale mira chiquillo aquí te la voy a aparto ponte buzo ponte buzo pero no les digas a ellas porque luego van a decir que hice trapa sale sale música que se le ganas que se le ganas que se le ganas muévanse híjole no 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 espérame espérame siéntate tira a correr perdió verdad que no perdió si perdió o no perdió estoy bien sordo hoy no ah que no pues ni modo ya perdiste dicen que ya perdiste sale van a ganar las mujeres híjole híjole a ver antes antes de continuar vamos a hacer unas pequeñas preguntitas aquí vamos a ver cómo está la situación con estas chiquitas de dónde nos acompañas pequeña de Benito Juárez y tú de dónde vienes de México bien Benito Juárez el aplauso para Benito Juárez el aplauso para la ciudad de México ella viene de allá bien hoy listas bailando alrededor y ya saben luego luego se queda quieta la música y a sentarse sale vamos 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 eso es bailándole bailándole yo soy el camarón vamos ya Benito Juárez oiga ganó Benito Juárez bien gracias chiquita ni modo bien pues ahora te invitamos para que pases aquí enseguida con nuestra presidenta del DIF y por ahí te va a explicar cómo le vamos a hacer para que tus juegos del día de hoy sean gratis sale muy bien felicidades fuerte el aplauso nuevamente para ella bien bien un saludo y bien no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nueve, también nueve. ¿Y qué estudias? ¿Dónde estás? En la Vicente Guerrero. Bien, también en la Vicente Guerrero. Muy bien. Van en el mismo salón. Ah, muy bien. Vamos a continuar. ¿Cuál es tu nombre? Juan. Él es Juan. ¿Cuántos años tiene Juan? Nueve. También tiene nueve. Está menos desarrollado este amigo. Véanlo, miren. Este amigo come menos. Este nada más almuerza. Come, pero ya no cena. Y él desayuna, almuerza, come, merienda y cena. Muy bien. Vamos con el siguiente participante. Y él es... Santiago. Él es Santiago. ¿Cuántos años tiene Santiago? Nueve. También tiene nueve. Puros de nueve. ¿Y dónde estás estudiando, Santiago? Él estudia en la escuela de acá abajo, dice. ¿Y cuál de todas? Porque está la de aquí de Tuzantla, que es la Vicente Guerrero. Está la de Felipe Carrillo Puerto, de Arroyo Seco. ¿Cuál de todas? Ah, en la de Arroyo Seco. Muy bien. Él es de Arroyo Seco. Bueno. Muy bien. Vamos con la participante, damita. Nada más es ella. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Monserrat. Ella es Monserrat. ¿Cuántos años tiene Monserrat? Nueve. Nueve también. Puros de nueve. Puros de nueve. Bueno, va a estar parejita la competencia para que no haya trampa ni nada, ¿verdad? ¿Tú en qué escuela estás estudiando? Nicolás Romero. Estudia en la Nicolás Romero. Ella, esa escuela, ¿dónde está? En La Loma. En La Loma. Muy bien. Está en La Loma. Muy bien. Vamos a ver. Hace poquito, si no mal me equivoco, se llevó a cabo lo que fue la Olimpiada del Conocimiento. ¿Estamos bien o estamos mal? Sí. Estamos bien. Muy bien. Son estudiantes, entonces, ¿de qué grado? Cuarto. Cuarto. Él va de primero, miren. Muy bien. Cuarto. Y cuarto. Puros de cuarto, nada más uno de primero. Muy bien. Bueno. Ahí está. Vamos a comenzar con una preguntita muy sencilla. Fíjense bien. Muy atentos y vamos a ver qué tan hábiles son y a ver si el micrófono para ellos le ponemos más tantita de voz, a ver si se puede. Muy bien. Comenzamos. Y me vas a decir, fíjate, ¿cuánto es la mitad de dos más uno? ¿Un medio? Dice que un medio. A ver, vamos a checar y fíjate bien, la mitad de dos, uno más uno. Entonces son dos. Bueno. Dale, muy bien. Ahí está la primera preguntita para el primer participante. Nos hacemos un poquito para mi derecha. Otro poquito más. Muy bien. Muy listos. Son preguntas muy sencillas. Fíjense bien. Vamos a preguntarle a él. ¿En qué año, en qué año se llevó a cabo el inicio de la independencia de México? Sí, contestó bien. Mil ochocientos diez. Muy bien. Ahí está. Primer acertado. Fuerte el aplauso. Llevamos Tache Palomita. Muy bien. Y este pequeñito, pues va de primero. Vamos a ver si sí, si sí es cierto que es bueno o no. Fíjate bien. Te vamos a poner una más facilita. Una bien facilita. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Dice que el huevo. ¿Se la damos por buena o por Tache? A ver, acá nos dicen los otros compañeros. ¿Qué fue primero? La gallina. ¿Por qué? Porque la gallina saca el huevo. Vean. Es una teoría muy buena la que nos da este compañero. Para que vean. Aquí. Sale. Muy bien. Entonces, vamos a dejártela por buena para que veas. La vamos a dar por buena. A ti nos vamos a poner una pregunta bien facilita. Fíjate bien. ¿Qué se celebra el 4 de octubre en Tuzantla? En la parroquia. ¿Qué se celebra el 4 de octubre en Tuzantla? A ver, ya nos va a dar su respuesta. 4 de octubre en la parroquia. Sale. ¿Pasco? Dice que se celebra la Pascua. Tache. Es el santo patrono de aquí, que viene siendo San Francisco de Asís. Tache. Palomita, palomita, palomita y Tache. Muy bien. La última participante es mujer. Fíjense bien. Y es una pregunta también, bien facilita. Bien facilita. ¿Quién? Fíjate. ¿Quién debe lavar, planchar, cocinar? Muy bien. Vamos a ver si sí sabes. ¿Quién debe lavar, planchar y cocinar? Mi mamá. Su mamá, dice. Eso. Para que vean. Palomita o Tache. A ver, mujeres, ¿qué dicen? Tache. ¿Verdad que debe de ser el hombre? Eso. Ya ves, era el hombre. Tu papá, hija, nomás que tu papá es bien desobligado, no cumple con sus deberes. Muy bien, estamos bien. Bien. Miren, esa fue una pregunta de conocimientos para cada uno de ustedes. Así que vamos con la segunda partecita. Pónganse listos. El otro día ya lo hicimos. Les voy a pedir algo muy sencillo. Se ponen listos. Sus papás vayan escuchando por ahí donde están sus papás. Pónganse listísimos. Les voy a pedir que me traigan dos cosas, dos cositas y los dos. Digo, el primero que llegue con las dos cosas va a ser el ganador. ¿Vale? Dos cositas. Ahorita les voy a decir. Fíjense bien. Los papás o alguien que le quiera ayudar a alguno de estos pequeños se pone listo y le ayuda. Muy bien. Nos vamos con la primera cosa. Deben de traer un billete de 20 pesos. No, no, no. No se vayan, no se vayan. Espérenme, espérenme. Tranquilos, tranquilos. Hasta que escuchen las dos cosas porque si no, no van a saber qué. Fíjense bien. Van a traer dos. Primero, un billete de 20 pesos. Espérense, espérense. ¿Quieren tomar ventaja estos amigos? Y no, no más. Ventajosos. A ver, hijo. Es un billete de 20. Y la otra cosa es... No, no, no. A ver. A ver, no, no, no. Firmes, a ver, firmes. No, porque están muy mal ustedes. Firmes. Firmes. Sí saben cómo se ponen firmes allá en la escuela. Firmes. Estás en descanso. Firmes. Bien, descanso. Ya. Éralos, éralos. No han practicado en la escuela, digan. Muy bien. Firmes. Billete de 20. No se les olvide. Bien. Se van a llevar el que gane también juegos. Y va a ser en un billetito que aquí nos hicieron llegar. Miren. Para que lo vean. Ah, con cuidadito. Aquí tiene una rupturita. Mírenlo. Para que se vayan y se suban un ratito a los juegos. Ahí se les alcanza. A mí me gustan las cocadas o unos pistachos. Ahí les encargo. Dale. Muy bien. Sí. Ya lo rompí. Bien. Un billete de a 20 y un sombrero tierracalenteño. Rápido, rápido. Al primero que llegue acá conmigo con las dos cosas que le estoy pidiendo rápidamente. Vamos rápidamente. Rápido, rápido. El primero que llegue. El primero que se suba. El primero que venga conmigo. Rápido, córranle. Y ya llegó. Fuerte el aplauso para él. Ya te ganaron. Ni modo. Suerte para los demás. Ya ni se acerquen porque... Se quedaron como los chinitos nomás milando. ¿De cuánto era el billete? De a 20, ¿verdad que sí? Chato. No, no. El que me ibas a traer. De a 20. O sea que ya nomás ganaste 180. ¿Para qué sé? Y el sombrero, pues ya casi ni ganaste nada. Muy bien. Gracias. Fuerte el aplauso para él. Y ya tengo sombrero diferente y 20 pesos. Eso. Muy bien. Acá abajo te los entregan, ¿eh? Bien. Ya estamos listos. Ya estamos listos. Continuamos con la participación del ballet que viene de Benito Juárez. ¡Gracias! Los aplausos, que se escuchen esos aplausos, señores. Seguimos de fiesta. ¡Gracias! Desde Benito Juárez. Bienvenida, chiquita. Para qué. ¿Para qué haces tanto drama sin motivo? ¿Para qué? Si tú sabes que sin ti igual yo vivo. ¿Para qué? Se tropiezan las palabras en tu boca. Y te inventas fantasías para dejarme. Y no pienses que sin ti voy a enfermarme. No te apures que tú no eres lo importante. Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora. No te apures que sin ti. Y no te apures que sin ti. No me apures que sin ti. Categoría ¿Cómo crees Que por tu amor Voy a Sufrir Yo sin ti Seguiré siendo La misma gran señora Tú sin mí Nada vales En el mundo Desde ahora Vete yo Y me cierras De esa puerta por afuera Y no pienses Que sin ti Yo moriría Si yo fui La que te dio Categoría ¿Cómo crees Que por tu amor Voy a Sufrir Haciendo de tu evento Una película Estudios Red Henry Con la mejor calidad En audio, video y fotografía Para el evento o actividad que requieras También expertos En filmación de videos musicales Nos ajustamos a tu presupuesto Dándote siempre la calidad que nos respalda Estudios Red Henry Films Producción, dirección y edición de video, audio y fotografía Contacta a el teléfono 044-786-125-2891